Esa es la fecha. Sábado 26 de octubre estaremos regalando nada más y nada menos que cien mil pesos a todos ustedes. No hemos logrado los cien mil todavía, pero ya falta muy poco y conozco mi canal, el crecimiento de mi canal, los suscriptores que estamos consiguiendo a diario. Estoy más que seguro que el día, bueno, que esta semana ya vamos a alcanzar los cien mil, pero la rifa se hará el día 26 de octubre. Sábado 26 de octubre, 11 de la mañana, aquí mismo, en nuestro canal de YouTube, pero además, esa rifa se hará en cadena con Monumental 100.3 FM, la radio del Cibao, la radio número uno de República Dominicana en el norte, y el mejor canal Luna TV, canal 53. Anoten esa fecha, señores, sábado 26 de octubre, 11 de la mañana, estaremos regalando nada más y nada menos que la suma de cien mil pesos. Un regalo de este canal para todos ustedes. Salud, por eso, esos cien mil pesos. Gracias, Yoli. Ya tenemos fecha, señores. Cien mil pesos para usted, sábado 26 de octubre, 11 de la mañana.